Con los más prestigiosos periodistas, Navarro, Carpineta, Murano, Zayad, Lijalad, Boto, Lantos, Llenú, Alonso, Sibeira, Martín, Solari Arena y Arredondo. El pase del que habla todo el país. Ahora, en El Destape. El Destape. Palabras insultantes, difamadores, cosas terribles que decían sobre Cristina. Y bueno, a las dos semanas le quisieron matar a Cristina. No fui el único que lo dijo. Hay un par de personajes más que lo dijeron al aire. Y otros me lo venían comentando a mí. Algo va a pasar, algo va a pasar. ¿Se acuerdan que estaba Revolución Federal y estaba pasando todo eso? Bueno, ayer hubo dos episodios de violencia que se vieron. Episodios de violencia hay todo el tiempo. Incluso ha crecido la violencia familiar, la violencia en las barriadas. La violencia de dos tipos que van con el auto y se bajan a cagarse a trompadas. Hubo dos casos. Uno referido a este chico libertario, streaming, que fue golpeado como por 20 personas. Yo este, te lo he contado, bueno, vengo de un lugar donde yo me crié, muy humilde, donde era normal que la gente arreglara sus problemas a las piñas en esa época. Después del colegio industrial, que eran todos varones, era lo mismo. Después del servicio militar, era lo mismo. Y esa cultura estaba naturalizada en ese momento. Lo que no estaba naturalizado era que 20 le pegaron a uno. Era un pecado mortal eso. Y siempre me quedó eso, sinceramente, cuando veo tanta gente pegándole a uno. Lo primero que me genera, sea quien sea el otro, una condena. O sea, ¿cómo 20 personas le van a pegar a una persona? A la tarde hubo un problema con Juan Grabois. Juan Grabois tiene problemas en la calle todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué tiene problemas todo el tiempo? Porque lo difaman todo el tiempo. Luis Majul, todos los días, todos los días, él tiene programas seis días por semana, todos los días dice que Grabois es un ladrón. Entonces la gente en la calle le dice ladrón. Claro, hay un día que te calentás. ¿Sabés qué feo? A mí me ha pasado, tres o cuatro veces, y todos terminaron igual. Voy a decir, ¿cómo yo ladrón? ¿Qué me robé yo? Bueno, es lo mismo, vos defendés a la ladrona. Claro, uno no se pone a dar una clase de sistema judicial ahí, pero hacerle comprender que aún si fuera así, yo puedo pensar lo que quiero. Pero alguna vez terminó mal también la cosa. Porque alguna vez te agarra torcido. Ahora, el tema es si es posible evitar la violencia en este clima, en este país. Por más que uno, yo puedo venir y condenarla todos los días y advertir, pero así como la otra vez no sirvió de nada, obviamente, casi la matan a Cristina, salvo Dios, diría Cristina. Ahora me da la impresión de que nos estamos condenando a la violencia. No, me meto, y la verdad que no soy yo el que lo está haciendo. Este es un gobierno que el primer día hizo una transferencia gigantesca de ingresos con una mega devaluación, que generalmente las devaluaciones son más chicas y se hacen poniendo paños fríos, ayudando a la gente. Bueno, no, ese día, mi ley llegó y liberó el precio de los medicamentos, liberó las prepagas, sacó la Secretaría de Defensa de la competencia, es decir, los sumarcos empezaron a subir los precios, después empezó a pisar los salarios, a no homologar subas salariales, a todo eso le sumó una suba de los servicios, una suba de los transportes, y digo, ¿vos sabés lo que es un padre que tiene que acostar a su hijo sin comer? Por ahí a alguno de los que me está escuchando incluso le pasa, pero a la mayoría pienso que no, y sería bueno que lo piense hace un rato, a ver, ponete en ese lugar, ¿y qué te genera? Pero un día te genera angustia, en algún momento te va a generar ira, es tu pibe. Y lo mismo cuando tu madre no puede comprar un medicamento, no sé si alguno de los que me escucha ha pasado por esa situación, de estar en una farmacia y una persona tiene que comprar tres o cuatro medicamentos y termina eligiendo dos, y uno que conoce un poco sabe que el que no compró la va a matar, o sea, estamos hablando de la vida de la gente. Y a eso le sumás que estos tipos vienen y cierran hospitales, cierran hospitales. Vacían la universidad, porque viste que ellos tienen esa cosa de decir, no, yo no cierro la universidad, yo no cierro el hospital, pero si vos le sacaste la mitad de los médicos, le congelaste el salario a todos los médicos y enfermeras, y los tipos empiezan a ir, es lo mismo que los cierres o no los cierres, porque lo vaciaste. Entonces, eso es violencia, eso es violencia. Ahí está la violencia. Había una frase de Bertolt Rech que decía, al río que todo lo arranca lo llaman violento, pero nadie llama violento al hecho que lo oprime. Bueno, esto es oprimir a un pueblo, lo están oprimiendo. Entonces, poco andó reacción y ya, mirá, mirá qué barba esta gente, qué violenta. Y eso se suma a esa violencia real que se infringe sobre nuestros cuerpos, sobre los cuerpos de los trabajadores, que ahora tienen que caminar en las vías para ir a trabajar, de los niños que no pueden comer, de los enfermos de cáncer que no reciben los medicamentos, y tantas cosas, es tan grande el Estado. Eso hay que sumar la violencia simbólica de un presidente que nos insulta a todos. Nos insulta a todos. Nosotros tenemos que verlo ahí diciendo hijos de puta, hijos de puta. Que yo le dije, bueno, si querés decirme hijo de puta, pongámonos en un cuarto los dos juntos, y decímelo y bancate las consecuencias. Y sus ministros es lo mismo. Y nos difaman. Nos agreden. Ese presidente nos está agrediendo. Es violencia de Estado. Y todos esos influencers, tuiteros que tienen, ya están identificados, ganan dos o tres millones de pesos por mes, y le pagan para que no se insulten, para que no se agredan, para que no se amenacen. Ese chico que le pasó eso, que ojalá no le hubiera pasado, y ojalá no le pase nunca más, y además me desagrada que vayan 20 o 30 personas a hacer eso. Hay un tuit de él diciendo van a correr zurdos, ¿van a correr a dónde? ¿A dónde van a correr? Esos chicos viven ahí y creen que el mundo es virtual. No, el mundo no es virtual. Después salen a la calle. Después salen a la calle. Pero uno tiene que vivir con el presidente que lo insulta. Con los operadores mediáticos que lo difaman. Con los pibes estos de todas las redes que nos insultan y nos amenazan. Eso es violencia de Estado. Eso es violencia de Estado. Entonces después se sorprenden cuando hay una reacción del otro lado. Bueno, claramente, si el plan es cagarnos de hambre, matarnos porque no podemos comprar medicamentos, dejar a los pibes en estudios, cerrar los hospitales, que tengamos que ir a laburar caminando porque no podemos pagar el tren, ¿en serio esperan que no hay violencia? ¿En serio no pueden ver la causa y el efecto? ¿En serio creen que pueden hacer las cosas en su vida sin consecuencias? En economía hay un dicho que dice, vos en la economía podés hacer lo que quieras, lo que no podés hacer es obtenerte de las consecuencias. Bueno, eso va a tener consecuencias. Y lamentablemente, si hay violencia de Estado, va a haber focos de violencia, que ojalá no crezcan, pero los va a haber. No nos hagamos los boludos, porque cuando alguien habla así en los medios, después te cortan un pedacito, esos mafiosos mediáticos, y dicen, no, está incitando a la violencia. No, estoy advirtiendo. Estoy advirtiendo, como lo hice antes de que quisieran matar a Cristina. ¿O creen que la gente se va a quedar muriéndose de hambre dentro de su casa? Que nunca va a reaccionar. Tiene que ser un llamado de atención lo que pasó ayer. Tiene que ser un llamado de atención. Y lo que tiene que terminar es la violencia de Estado. En Argentina hay violencia de Estado. Real, física y simbólica. Y lo que estamos viendo son focos de reacción tímidos al lado de lo que nos hacen ellos a esa violencia de Estado. Eso es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a hablar de otras universidades. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Roberto. Una reacción que ayer tomó una velocidad inusitada en reacción al veto. A esta hora de la mañana de ayer habíamos contado 22 facultades, instituciones tomadas en todo el país. En las horas de la mañana del mediodía, casi en simultáneo al comienzo de la sesión en la Cámara de Diputados, se sumaron unas 10 más. Llegaron a ser alrededor de 30. Pero ese número se duplicó en las horas posteriores al veto. ¿Estamos en 60 ya? Son más de 60 las universidades o facultades que se encuentran o tomadas o en vigilia o que tuvieron una toma hasta esta mañana a primera hora. Se levantó porque se había votado hasta eso y se está esperando ver cómo se sigue y probablemente se vuelvan a tomar. Si te parece, tenemos el listado completo. También tenemos varios videos que muestran el testimonio de lo que está sucediendo ahí. Yo leí tu nota. Excelente la nota de hoy. Y él cree que ganó por lo que pasó en los mercados. Después voy a hablar de los mercados. Pero la pérdida política me parece que es muy brava. Porque los pibes no te aflojan más. Estos pibes no te sueltan. Él ganó la batalla económica. Claro. Pero perdió la batalla cultural que es la que le importa. Pero además, yo no sé si esto no es el inicio de algo muy pesado. Bueno, lo hablábamos ayer. Cuando hay tomas en las universidades, en general esas tomas terminan siendo el caldo de cultivo de cosas que suceden después. Y más te diría en este caso, porque como el veto ya está, diputados lo intentó insistir, no pudo, ya está, no se puede volver a votar. Toda la discusión ahora es hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta situación? Y eso obliga a un ejercicio de creatividad que hasta ahora la oposición no tuvo. Claro. Y que de abajo hacia arriba está surgiendo, pero digo lo de batalla cultural, porque el gobierno no está haciendo esto por el 0-14 del PBI. El gobierno está haciendo esto porque está convencido de una concepción del Estado, del país, que no requiere... Tuve una muy buena respuesta en los mercados, de hecho, ¿no? Una baja del riesgo del 5%. Por eso, una pregunta para hacer un poco de polémica. ¿Por qué dicen que es una derrota del gobierno y no un triunfo? Porque me parece que está entrando en una... Vamos a llegar al verano con un gobierno muy desgastado. Yo me acuerdo siempre que Néstor decía cómo había salido, viste, el Gana con el 22%, porque Menem se baja. Y él decía, bueno, yo un día hacía algo por los jubilados y subía dos puntitos. Otro día hacía algo por los estudiantes y subía dos puntitos. Me parece que él un día hace algo contra los jubilados y pierde dos puntos. Otro día hace algo contra las universidades. Y además, la verdad, en el mundo, cuando los pibes, los universitarios salen, terminan despertando a todo el pueblo. Terminan despertando a todo el pueblo. Y te diría que hay algo más, que es un factor que pasa desapercibido en la mayoría de los análisis. Mi ley lo que está consolidando no es una mayoría de 129, 130, siempre con el puchito justo. Es un tercio. Sí. Esto va a tener repercusiones en el tratamiento... Además, viste cómo es lo marcado. Hoy te la da, Menem te la saca. No, no, yo no lo digo por los mercados, porque yo lo pensé al revés. Yo dije, mi ley logró imponer un triunfo político y simbólico sobre todo, más que político. Porque el político es fácilmente explicable. Acá hay negocios de Mauricio Macri que lo hacen garantizarle el tercio a mi ley, más micro favores con dos o tres radicales y algunos misioneros, y con eso logró este tercio. Pero el negociado es con Macri. Digamos, eso ya está visto. Ahora, simbólicamente, mi ley acaba de demostrar que puede gobernar así. No sé qué costo tendrá, Yo creo que, viste, cuando se dice en el fútbol hizo una de más, ese jugador que pasó a tres y en vez de dar el pase quiere pasar al cuarto. Me parece que hizo una de más, que se puso a los estudiantes en contra y que estas acciones de los estudiantes se sabe cómo comienzan. Vos pensé lo que está diciendo, Nico. ¿De 30 a 60 pasaste de una noche a la otra? Sí, yo mi pregunta siempre es cuánto lo podés sostener en el tiempo y que hay mucha fragmentación. Yo ayer te conté que nosotros tomamos el colegio y hubo dos chicos desaparecidos. Nosotros tomamos el colegio porque los milicos nos querían llevar al colegio industrial de seis años a nueve. ¿Cómo terminó la lucha? Se quedó en seis años. La ganamos nosotros. Hubo pérdidas. Hubo bajas. Sí, sí, a ver. Yo pasé por lo mismo en los 90 tomando la escuela. Pero en estos días es como, es todo a la vez que es algo que yo creo que... Todas las lecturas y no sabemos lo que va a pasar. Yo vengo diciendo hace dos meses que los mercados se van a acomodar. Se acomodaron. Sí. Claramente. Ahora, con los mercados solos no se gana. Vos tenés que pasar un verano con los chicos tomándote los colegios, la gente que no tiene un mango, el dengue, los cortes de luz, con las tarifas altísimas. Entonces, te quiero ver cuánto medís en marzo o abril. Porque él gana los mercados mostrando su decisión indeclinable, inclaudicable de avanzar. Ahora, si él tiene decisión pero no tiene votos, si él llega a marzo o abril, muy caído, o sea, que los que beneficia sean mucho menos, si llega con 28, no sé, puede gobernar con 28%. Este fin de semana... Eso es lo que digo. Paramos a mostrar las facultades, pero es muy interesante lo que vos nos presentaste. Este fin de semana entiendo que se van a concluir dos encuestas entre sectores sub-30 respecto al gobierno de mi ley. Es muy interesante esto. Yo ayer estuve hablando con uno de los consultores, uno de los analistas que está realizando esa consulta. Y él me decía, ¿cuántos...? No hay un dato certero, pero el consenso entre los consultores es que hay entre un 20 y un 30% de padres que votaron a mi ley por influencia de sus hijos. Claro. O sea, hay un porcentaje de votantes de mi ley que están atados a la relación que mi ley tiene con los jóvenes, pero que son adultos, que son padres de esos jóvenes. Claro. Que se vieron influidos por el entusiasmo de esos jóvenes. Bueno, esos jóvenes, muchos de esos jóvenes van a universidades que hoy están en lucha. Entonces, este consultor me decía, probablemente mi ley esté perdiendo, lo vamos a saber este fin de semana, pero probablemente esté perdiendo mucho voto consolidado en el sector tradicionalmente mileísta. Tradicionalmente estamos hablando de una tradición que tiene ocho meses. O sea, es una tradición que es corta, digamos, unánimo, No es menor que sea corta. Claro. No está sentada. Y después, aparte de otro aspecto de eso, la juventud, que está hipervalorizada por el bar, que ni demás, es un estado pasajero. Sí, yo lo había notado. Y pasa rápido. Quiero que lo sepan. O sea, cuando te das vuelta ya no sos más joven. Hablá por vos, yo sigo. No, no, pero en serio lo digo, porque efectivamente hay un comportamiento social asociado a la juventud, comportamiento social, político, electoral, pero que es gaseoso porque dura lo que dura esa instancia. Igual no es toda la juventud porque es la juventud la que está tomando las universidades. Por supuesto, lo que estoy diciendo es que todo eso, esa volatilidad, es lo que opone a Milley en un estado de fragilidad con aquello que es lo único que le tiene que dar fortaleza, que es su base electoral, porque todo lo demás no lo tiene. Nunca lo tuvo, él no tenía gobernadores. Es lo que hacen todos los gobiernos, lo ha hecho el kirchnerismo muchas veces. Por supuesto, pero el kirchnerismo abrevaba en tal caso en el peronismo. Disputó la conducción del peronismo en la primera instancia electoral con Dualde y ahí después, por supuesto, abrevó en ese poder institucional que otorga el peronismo. No tiene eso Milley. Entonces, perdón, cierro con esto cortito. No sabemos cuánto va a gravitar esto en lo electoral. Lo que sí sabemos es que está perdiendo base electoral. Y la pérdida de base electoral para un tipo que solo tiene base electoral es una situación de debilidad estructural. Eventualmente institucional, no lo sabemos. Veremos cómo logra sostener las alianzas y después lo vamos a charlar. Que cada vez le cuesta más caro. en todo sentido. Esas alianzas cada vez cuestan más caro. Pero hay una victoria narrativa que quiero sumar con esto que es que él se la pasó diciendo que el Congreso estaba lleno de ratas y consigo que le sostengan dos vetos. O sea que efectivamente cambien su voto y se comporten como ratas y cambian su voto por lo que sea que haya sido un favor, se arrepintieron, seamos benévolos. Yo vería con atención el comportamiento de Pichetto, por ejemplo. Pichetto, que ayer fue uno de los discursos más duros, ¿no? Sí. Muy duro Pichetto. Sí. Fue el tipo que le votó la ley base. Le blindó la facultad de delegada. Pichetto es un institucionalista. Digamos, hay consenso respecto a que él es un hombre de las instituciones. Se ha pasado ahí toda su vida. hay quien dice que hay quien dice que este cambio narrativo de Pichetto tiene que ver con un olfato que él tiene desarrollado respecto a la debilidad en este caso del gobierno, de su interlocutor. Hay otra explicación, a mí me parece la más adecuada, que es que Pichetto resultó prescindente en estas negociaciones. En esta negociación en particular nadie levantó el teléfono para llamarlo. Claro. Porque está hablando el gobierno directamente con los gobernadores. Era el rol que imaginaba para sí Pichetto. Bueno, ojo porque ese tipo de alianzas que se rompen tan rápidamente... Es muy volátil. Pero por eso hablamos de que el gobierno está votando alrededor de 87 y no de 120. Mostremos lo que narramos. A ver, ponelo a Pichetto. Probablemente esta tarde gane. Creen que gana, pero en realidad pierde. Inevitablemente pierde. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados. Pierde. Cuando en realidad a 9 meses de la iniciación de este gobierno deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, de la construcción razonable, de la propuesta en ideas, de un camino cierto para la Argentina. Institucionalidad es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha donde plantean la crisis no solamente del sistema político sino también de la propia derecha. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El discurso es tan lindo que parece que votó la ley de bases a propósito para que después mi ley tenga el poder para hacer lo que él no quería y poder hacer este discurso. Claro, se rebodea y es una pieza clave. Vamos a mostrarle a la gente cuál es la situación de las universidades hoy porque ojo, esto recién empieza, este no es el final de la lucha de estudiantes, este es el principio, de la lucha de estudiantes y los estudiantes tienen una larga historia con los gobiernos. Nico, dale. Tenemos más de 60 establecimientos tomados o en vigilia o en proceso de asamblea permanente, es decir, ocupados de una forma u otra. Voy a tratar de hacer rápida la lectura pero es impresionante cuando uno lee todos uno atrás del otro porque en la Universidad de Buenos Aires están las facultades de Filosofía y Letras, Psicología, Exactas, Naturales, Sociales, Veterinaria, Arquitectura, además de los Colegios Nacional de Buenos Aires y Carlos Pellegrini. Es mío. Porque en la Universidad de Córdoba están tomadas las facultades de Psicología, Sociales, Filosofía, Artes, Comunicación y Lenguas, Exactas iba a discutir durante estas horas si se sumaba, nunca había pasado tantas facultades al mismo tiempo, todas las sedes de la Universidad Nacional de las Artes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de La Matanza donde más ayer hubo episodios de violencia por decisión del Rectorado y de Fuerzas de Seguridad, el campus de la Universidad de San Martín donde también funcionan todas las carreras, en la Universidad de Rosario las facultades de Psicología, Ciencias Políticas, Arquitectura, Medicina y Humanidades, en la Universidad de San Luis la Facultad de Química, en la Universidad de Cuyo el Rectorado y la Facultad de Artes, en la Universidad de Jujuy la de Humanidades, en Tucumán Filosofía, Ciencias Naturales y Arte también, en la Universidad de La Plata el Rectorado y además los tres colegios preuniversitarios el Nacional, el Liceo y el de Bellas Artes, el otro día estuvo Axel Kicillof haciendo un acto allí, la Universidad de la Patagonia Austral tiene tomada su sede principal en Río Gallegos, la Universidad de Salta tiene tomado el Rectorado, la Universidad del Litoral en Santa Fe la Facultad de Derecho y el Rectorado, la Universidad de San Juan, Filosofía, Artes y Humanidades, tres facultades, la UNICEN, la Universidad del Centro en Tandil, la Facultad de Arte, la Universidad de Moreno, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de La Pampa, la de José C. Paz, la de General Sarmiento, la Universidad de Villa María en su sede en la capital cordobesa y la Universidad del Comahue en Río Negro, a estas se suman algunas más que confirmé en los últimos minutos, no llegaron a entrar en la placa, pero es Bahía Blanca, la UNSUR, Lomas de Zamora, la Facultad de Salud en la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Misiones en Posadas, la Facultad de Educación y Humanidades en la Universidad de Entre Ríos y la Universidad de Luján, seguramente me estoy comiendo alguna, seguramente me está faltando alguna. porque si alguna vez estuvieron en una decisión de esas en una asamblea, no es tan fácil tomar una decisión de esas, es abrumador, esto tiene mucha potencia. Casi todas las provincias... No solo tomar la decisión sino sostenerla después. Claro. Y dejame agregar algo más, como ya lo dijimos en otras ocasiones, ¿cómo se nota la falta de Telam? Porque si estuviera Telam hoy tendríamos una cobertura de todo lo que está pasando en cada una de esas facultades y en cada una de esas universidades que hoy no llega o solamente llega a través de las redes sociales donde se han visto escenas como esta que estamos viendo aquí, esto es en La Plata, en el rectorado de la Universidad de La Plata, universidad importante, una ciudad diría que gira casi en torno a esa universidad y esta toma que según hablé con gente que vive allí no tiene en la historia reciente un parangón algo similar, ha habido otras medidas de fuerza pero no de este... Enorme la cantidad de pibes, mirá lo que es eso. Esto es en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba que como dijimos tiene seis facultades tomadas, hasta ahora nunca había habido tantas facultades tomadas simultáneamente, cuando digo nunca me refiero a la historia reciente en las últimas décadas. Tandil, otra universidad que no tenía antecedentes de conflictos de esta magnitud y lo que vemos ya en muchos de estos videos es que el conflicto está saliendo de los claustros y de los patios a las calles y a las rutas que esa es otra característica que tomó ayer después del veto acá en la ciudad de Buenos Aires con cortes por ejemplo en Avenida Independencia pero también en el interior del país donde por ejemplo en Paraná los estudiantes de la Universidad de Entre Ríos hicieron una manifestación a las puertas de la gobernación en un gobernador aliado Frigerio del gobierno nacional acá vemos la Universidad de Catamarca otra que no había incluido en mi lista y aparece aquí lo cual sigue ¿Jalil está en la toma? ¿Está ayudando a los pibes? ¿Cómo? Jalil Jalil mandó a votar No, Jalil mandó a una diputada que estaba en su despacho Digamos que colaboró para la toma Jalil Colaboró Y no bajó a votar con Unión por la Patria ¿Eso es Entre Ríos? No, esto es Santa Fe el anterior en Entre Ríos que digamos la gente en la calle yendo hasta la gobernación esta es la ciudad de Santa Fe la Universidad del Litoral ahí vemos lo que decíamos acá en la ciudad de Buenos Aires Repito, uno lo ve rápido pero esto es tremendo ojo esto en cualquier país del mundo esto es revolucionario esto es muy grande muy grande Insisto, y esto es el comienzo Los pibes, viste no, a ver ¿Qué hacen los legisladores? Unos tienen miedo otros es seguidismo otros agarran guita otros bueno, todas esas cosas que hacen los legisladores que hacen los sindicales los pibes no lo hacen ¿Te puedo dar una nota personal a esto? Ayer estaba hablando mi hijo inició su secundario con el gobierno de Macri y estuvo un mes y medio de toma de su escuela de secundaria apenas arrancaba la escuela secundaria ahora está cruzando una facultad una universidad pública en el conurbano y obviamente participó anoche en la asamblea y está hoy es una de las facultades que todavía no decidió la toma pero está en asamblea permanente con vigilia entonces hablábamos bueno de cómo lo vive él pasó buena parte más de la mitad de su vida no avances no avances que quiero quedate en un lugar y él me decía mirá es una experiencia conocida lo que a mí me da un poco de bronca a esta altura es que entonces como ahora tengo la misma sensación que somos nosotros los que estamos empujando a los adultos y en aquel nosotros no lo recordamos son los mismos digo los jóvenes llevaron a un voto mayoritario y otro grupo de jóvenes quizá están revirtidos será el momento de los jóvenes yo estoy casi seguro de que había gente que estuvo ayer en la protesta que votó en milenio muy probablemente pero en el caso de Macri yo lo había olvidado me lo recordó él la primera gran movilización que se hace contra Macri la hace nosotros recordamos las del 24 de marzo yo recuerdo el 24 de marzo porque me emocionó mucho estaba el componente dos por uno se evitó un desastre desde el punto de vista de la liberación de los genocidas pero previo de eso hubo una gran marcha de estudiantes secundarios con tomas en una decena de escuelas públicas y esa era un conflicto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires claro primero de la ciudad de Buenos Aires y después se extendió al área metropolitana con algunas escuelas de referencia en provincia gobernaba Vidal que había tenido ese discurso muy agresivo respecto a que los pobres no iban a la universidad y ya Macri y Vidal insinuaban desarrollar un plan que es el que ahora está desarrollando mi ley de cierre de universidades de arancelamiento seguramente o sea aquel plan no es muy distinto a este estaba formulado más o menos en el mismo sentido en la misma situación y la resistencia fue protagonizada iniciada por los jóvenes y a partir de ahí se pudo organizar una resistencia política estructurada con sindicatos bueno yo por supuesto como nosotros somos medio contemporáneos a veces es muy difícil tomar distancia histórica de los hechos y se te escapan algunas cosas se te escapan entonces yo charlando conmigo que fue protagonista de estos dos eventos porque le tocó le toca desde el punto de vista etario le toca ser protagonista de todo esto decía che me da poco broca que miro para atrás y los adultos siempre están esperando que nosotros los empujemos él es adulto ya ahora pero no es un pibe digamos está en la universidad pero dice los más grandes y ahí hay un punto ¿cómo interpela esto a los más grandes? guarda que la CGT se pone mal y te mete un tuit te mete un tuit te mete un tuit lo agarrás lo agarrás mal y te mete un tuit recuerde que de aquellos de aquellos episodios surgió el atrilazo sí pero la conducción de la CGT es la misma que la derrubaron en la atril y por eso la CGT no movilizó prácticamente nunca más la misma por temor a que volar otro atril pero está bueno esto del horizonte porque nosotros hablamos hoy con rectores incluso con Giacobiti decíamos bueno la discusión tiene que estar en el presupuesto 2025 y yo lo pienso yo fui militante universitaria digo si a mí el congreso le apoyó el veto al presidente y me decís no ahora tenés que esperar a la discusión en la comisión en el presupuesto 2025 y la verdad que a mí la más satisfacción la respuesta voy a leer así participa también el público el Inca cuéntenlo de un LAN violentos desde adentro amedrentando estudiantes y docentes que querían ingresar personas de la universidad actuando con violencia hacia la comunidad por posibles infiltrados Mariel Franco buscan quilombo para rajarse con todo Leo Foge el gobierno no para de ganar bueno acá opina como Ari Adriana Cataldi es una vergüenza que transporte organice un paro para dentro de más de 20 días es cierto Cristian Eduardo que la sociedad se haga cargo de lo que vota Alejandro Abril ¿dónde están los estudiantes de la UTN? no sé si pararon los de la UTN los de medicina los de derecho los de ontología bueno por eso yo decía no es tan fácil tomar una decisión como esta no es tan fácil por eso lo que hay que rescatar son los que están más que quedarnos en los que no están Paula Costa pongan las caras de estos tipos en todos los social media nosotros lo estamos poniendo Filsch mi sobri docente de UBA calcula que el 30% de sus alumnos son de mi ley y te sumo una cosa es difícil tomar la decisión ches súmense al chat vamos a YouTube vamos a jugar fuerte porque este es un momento en que hay que pelearla hay que pelear estamos peleando todos juntos mirá que acá se lo puede frenar a este tipo porque si no lo frenamos nos pasa por arriba este tipo no le importa que no comamos no le importa que no vayamos al colegio que no tomemos medicamentos no le importa nada así que todos los números todo lo que podamos hacer todo lo que podamos repetir nosotros hacemos un medio de comunicación en donde tenemos matices pensamos distinto y fue armado así para que se piense del otro lado para que no se repita como repite la gente que ve otros medios para que pensemos y tengamos unas ganas de actuar desde el pensamiento propio al pensamiento crítico no te quería sumar que es muy difícil tomar la decisión y es muy difícil sostenerla decirles que vengan a YouTube que vos sos bueno para eso vengan a YouTube la gente te sigue y aparte están reportando en el chat por ejemplo en Bahía Blanca dicen que la UTN está activa en la movilización quería sumar algo porque digo todo esto se da en el contexto que venimos relatando que es que en todas las familias se está costando llegar a fin de mes comprar comida comprar medicamentos muchos de los estudiantes y todos nosotros cuando fuimos a la facultad laburábamos es muy difícil sostener la toma universitaria en adultos es más fácil incluso sostener un secundario donde vos en todo caso llegás a casa y hay morfi pero cuando vos tenés sostener además tu casa ¿qué le decís a tu empleador? che no no voy a laburar porque estoy tomando la universidad es muy difícil o sea que es más loable todavía los que están sosteniendo los operadores mediáticos están mostrando cuántos chicos se reciben y qué sé yo como si eso tuviera que ver con el presupuesto pero además la incomprensión de lo que es la vida de un pibe común obvio pero además que tiene sus obligaciones que tiene su laburo y que no hace la universidad en los tiempos que además las universidades no tienen tiempos programados no es que vos tenés que exactamente eso es parte de la ignorancia pero bueno claro si vos no tuviste ningún problema y qué sé yo por ahí lo terminás en vez de en 5 años en 6 hay tipos que lo terminan en 10 y qué o por ahí no terminás y aún así el paso por la universidad te dio un montón te dio conocimiento contacto vida che quiero mostrar lo que hizo en la matanza porque ese es el otro peligro y es que los milicos se metan adentro y eso pasó ayer en la matanza lo que pasó es esta imagen que estamos viendo uniformados dentro de la sede de la facultad esto está prohibido por ley y fuera patrullando las inmediaciones de una universidad que se blindó frente a la posibilidad de que los alumnos ingresen a la universidad para desarrollar asambleas y actividades ahí adentro ese uniformado corresponde a gendarmería responde a Bullrich sí es una fuerza federal y también es un dato ¿por qué? porque el gobierno viene preparando un esquema represivo y tratando de legalizar un sistema de represión lo viene contando Nico lo venimos contando acá cómo van avanzando instancias las legalizaciones a través de protocolos resoluciones incluso una ley que se estaba discutiendo en el congreso de un sistema de represión que le permitiría a Bullrich actuar a Bullrich digo a la ministra porque no estoy exagerando se podría actuar de manera sumaria contra sospechosos claro circunstancias que vimos anoche ante anoche perdón en el allanamiento con Fernanda Minia claro ¿cómo se construyó ese allanamiento? ¿se pudo reconstruir? una orden judicial derivada de un video de seguridad de cámara de seguridad donde se tomaba nota de una chapa patente de una camioneta supuestamente involucrada en el robo de una moto la chapa aparecía a nombre de una persona que tenía domicilio en ese domicilio bueno eso fue la excusa para hacer un allanamiento escenificado como algo mucho más severo que un allanamiento por un hecho delictivo es un personaje político importante que está al lado de Grabois en el 4 hay otro están los policías deteniendo estudiantes ¿no? sí a ver esto ya es ayer en la marcha en la asignación del Congreso ¿cómo es tu nombre? son todos ataques a estudiantes siete detenidos hubo en la marcha bueno la imposición del miedo es una herramienta que el gobierno va a utilizar ¿cómo es tu nombre? y otra vez los policías vestidos de civil con un chalequito y la mochila donde tenían el chalequito hasta minutos antes situación que se repitió también la aparición de policías de civil cuando sucedió el episodio con el influencer que fue a provocar y que terminó lamentablemente pasando lo que puede pasar cuando vos vas a provocar si yo voy con la camiseta de Boca al medio del hincha de River probablemente también salga corriendo yo soy de Boca voy con la camiseta de Boca a la tribuna de River y grito el gol de Boca me van a cagar a palo está mal puedo condenarlo puedo hacer un discurso a una hora me van a cagar a palo así es pero fue gracioso que se puso en el local de empanadas y de repente aparecieron un montón de supuestos manifestantes a defenderlo había tantos policías de civil alrededor de ese pibe que mucha gente empezó a cuestionar ayer en las redes sociales si en realidad no había un operativo de la policía para protegerlo es decir si estos influencers no solamente están financiados por el gobierno sino protegidos por las fuerzas de seguridad cuando van a hacer ese trabajo de provocación pon el 10 a ver que me decís que hay manifestantes que descubren un policía infiltrado todos esos todos esos que están ahí el de Remira Roja el de Gorrita esto es en el local justamente donde se escondió este muchacho atrás de ellos estaba como es a ver explíquenme yo no lo sé la verdad claro este Frank Finjap es el nombre artístico digamos con el que opera en redes sociales fue hacer una provocación hay que aclarar esto yo hice móvil muchos años y vos vas a marchas picantes y hemos visto como movileros de C5N cronistas de C5N eran agredidos en marchas de la derecha o en marchas del peronismo del kirchnerismo se agredía a ATN esto lo hemos visto pero digamos nunca vi que le peguen ninguna agresión es justificada pero había claro pero también hay un comportamiento hay un protocolo de comportamiento vos no vas a provocar la agresión primero por una cuestión de autopreservación le estás poniendo vos el cuerpo de la cual carece no se lo pone mañeto si vos laburás para TN y vas a una marcha claro si vos laburás en TN y vas a una marcha donde sabés que puede estar picante no vas a provocar decir che como te la pasaron por la cara porque aparte esos son los términos los términos de mameluco esos son los términos son muy agresivos los términos en los que van a interpelar a una multitud que está enojada claro y que acababa de salir el veto y que acababa de salir el veto por eso digo hay que aclarar los términos en los que se da esta circunstancia que no son de todas formas dos cosas igual de eso primero que a favor de ellos tienen una mística de la cual está careciendo creo la oposición el pibe va con la mística yo estoy dando una pelea ese pibe no los que lo mandan ese pibe ese pibe está convencido de que está dando una pelea por el país por un país que él imagina en algún lugar detrás de ese pibe yo creo hay un operativo de inteligencia que le hace creer y lo manda a hacer eso y después como vimos lo cuida y recién me he recordado el Tano tiene razón ¿quiénes son los que lo cuidaron? ¿quién los identifica? al día de hoy todavía no están identificados los tipos que prendieron fuego el móvil de cadena 3 claro o sea hay una protección que además están vistos por las cámaras pero que algunos de los que están alrededor esa es la parte que no entendía algunos de los que están alrededor son canas es un rapi que aparece para proteger los rapi ah, vos decís que no es un rapi cuando empieza a agredirlo me parece que tiene el ojo más afinado que yo para detectar policías infiltrados este primero el de gorrita y anteojos fue el primero que sale a defenderlo cuando lo estaban corriendo o sea que él va con gente ahí están ahí la situación es la siguiente cuando se da situación de violencia aparece un rapi y lo protege está aparentemente solo haciendo su provocación a mí hay un operativo armado de ese pibe que por ese pibe realmente es un yo creo que ese pibe es un cruzado de hecho se comía las manos terribles en muchos sentidos de autorización para explicar bien la secuencia él estaba aparentemente solo en el medio de una multitud cuando una parte de esa multitud reacciona contra él personas que hasta ese momento eran manifestantes que estaban sueltos ahí a un metro un metro y medio de él se ponen en formación para sacarlo y defenderlo esas personas una vez que se resguardan todos en el local que estamos viendo ahí sacan latas de gas de la policía y empiezan a tirarle a la gente que estaba yendo a buscarlo es decir claramente había un operativo policial armado alrededor de él Luciana Espíndola nuestra compañera es que estuvo ahí me está mandando una foto que sacó ella de esta persona que estamos viendo tirando gas el rapi con un cartucho de gas ahí se lo estoy pasando a la producción me lo manda Luciana que estuvo ayer cubriendo por ahí era una entrega la habían comprado llevando a algún domicilio ahí se la pasé la producción esta persona de anteojos mirá ves la persona de lentes que está ahí que es uno de los manifestantes que espontáneamente defiende que sale a proteger fue el primero cuando estaba uno corriéndolo que lo estaba encerrando él se mete en el medio para salvarlo mirá bueno esto es un documento nuestro me lo está mandando Lube Espíndola que ayer estaba ahí haciendo la cobertura y consiguió esta foto que mirá es bastante evidente yo no sé si los rapis van con ese tipo de aerosolio es parte de Galperin le da dice toma la moto el casco el gas le dice no bueno no le da RT pero le da gas claro y que será un servicio bueno son policías en general en general son policías Pulrich ya desarrolló este mismo método cuando fue ministra de Macri en las marchas 8M Santiago Maldonado arrancó con el 8M el día de la mujer donde hubo una represión también el método es reprimir cuando la la marcha se está empezando a reprimir en esa ocasión había sido un pibe frente a la catedral que había prendido fuego una bandera eso generó que un grupo reaccionara contra él y después de esa reacción salieron las motos de la policía a peinar toda la zona y a levantar ese es el rapi no es exactamente el rapi el rapi era uno que estaba el que está al lado del rapi este es uno que estaba ahí o sea que no fue solo este chico entonces no estaba solo estaba con otro streamer que lo dejó solo también eso hay que decirlo el enazo yo me como todas las operaciones el tema de esto es que efectivamente tengo que dejar de ver TN porque en la nación mata a Feynman que te aviva Feynman no entra en esta la sabe toda ahora fue exitosa la operación porque mucha gente que ayer estaba viendo TN probablemente haya creído que finalmente los manifestantes eran todos violentos que persiguieron atacaron a un pobre pibe que estaba solo en vez de la noticia del día hacer que vetaron la guita de los estudiantes es que los cucas esto se hace para algo se hace con un objetivo y el objetivo es que esto sea tomado por las cámaras difundido como el hecho central pero es subestimar a las personas también si vos estás en una manifestación en contra de un veto y vos vas 56% votó a mi ley así que hay razones para subestimar a las personas en Argentina digamos estuvo en el T9 Fran Fija ¿por qué no te ponés el nombre artístico vos? Ari que tenés un nombre difícil Ari Lija Ari Lija Lijari ¿has lijado unos cuantos vos? claro preguntale a Petobelo Lijita Lijari Lijari y oíme claro mira este pibe a ver ponelo el momento donde te agarran entre dos y te chocan si es el momento y además me empiezan a pegar en el piso son unos maricones ah bueno cobardes el que va con policía te moló claro te dicen presentable viste como me tiran al piso y me empiezan a pegar patadas Johnny yo estoy vivo de milagro menos mal que en un momento logro levantarme yo te juro que en el momento o sea ahora antes de ver las imágenes yo pensé que el chico de Rappi que aparece al principio era el que puso la bici el chico de Rappi te salvó me salvó la vida pero pensé que me había salvado la vida en ese momento el chico de Rappi sería tal vez vivimos mal yo no últimamente no soy muy optimista pero yo lo veo ahí y me lo imagino ya diputado dentro de dos años no me digas eso pero es el monstruo operando y ya está tampoco que tiene mucho más que esto claro de los propios después está en el 14 está la parte en que estigmatizan a los estudiantes están trabajando vos pensás estos tipos estigmatizaron a las organizaciones sociales para no entregar la comida a los que estaban a cargo de la entrega de medicamentos graves a los discapacitados ahora bueno son los mismos que le pegan al Papa a Juan Carr a las madres a las abuelas cualquiera que defienda una causa justa ¿no? a ver ponelo primero materias aprobadas en ciencias exactas UBA 2022 como siempre contamos Johnny son datos del último informe general del sistema universitario nacional completo claro en particular también de la universidad de Buenos Aires 2022 el último dato estadístico o sea el 66% aprobó dos o menos materias claro es tremendo ciencias exactas pero es importante más allá de cuando haces esa agrupación el primer dato porque estamos hablando de que 3 de cada 10 alumnos en el caso de filosofía eran 4 no prueban nada o sea cero, cero, nada están ahí ¿qué van a hacer? es un problema complejo ¿no? a ver muy grave yo el primer año fui a la UTN para estudiar en ese momento recién aparecían las computadoras computadoras científicas probé una tenía un laburo a la mañana un laburo a la tarde y después tenía que viajar hasta ahí Medrano en Córdoba este claro tenía hijos y este una prueba ¿y qué tiene? además un muy buen cuatrimestre son 3 materias es un cuatrimestre de oro más o menos 3 materias en un cuatrimestre uno va haciendo lo que puede te sentía aposta de te sentía a Einstein pero están estigmatizando a los pibes ahora guarda que hay un desgaste también del personaje no consideramos periodista pero es un comunicador que tiene que tener un nivel de credibilidad más o menos para sostenerse en el aire es muy fuerte hay que aclarar una vez más que si hay cero materia probada por parte de un alumno no gravita en el presupuesto claro ¿qué tiene que ver el presupuesto? esto es muy importante porque el gobierno busca instalar la idea de que el presupuesto está inflado en función de una base de alumnos que está manipulada igual que es falso que una persona que tenga cero materias aprobadas gravita sobre la fórmula polinómica que se utiliza para establecer el presupuesto de las universidades lo defino Quiero en el 12 diciendo que él votó yo voy a hablar de eso justamente bueno te lo dejo a vos dale porque fue uno de los que ahí en la toma en la universidad de la matanza fue uno de los más mencionados por los estudiantes porque él es docente en la universidad de la matanza y fue rector decano de la universidad de derecho así que se acordaron bastante ahí en los alrededores está pegada la foto se va a costar volver a su catedra sí aparte también es docente en la UBA fue ministro de educación de la nación fue ministro de educación de la provincia y la verdad que el discurso que da ayer y los motivos que da del voto son increíbles a ver si lo podemos escuchar universidades hace 27 años que educo en las universidades he educado a miles de alumnos sin adoctrinarlos y dándoles la oportunidad de tener criterio propio acá estamos hablando con el bloque de Unión por la Patria traducido el kirchnerismo y no hablo de los otros bloques de una disputa de poder acá estamos hablando de el mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo de eso estamos hablando y le voy a decir una cosa señor presidente aún con los matices que yo tengo con este gobierno si en una disputa de poder yo tengo que elegir silencio por favor ha sido aludido entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina o un gobierno que me habla de prosperidad de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta señor presidente yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo muchas gracias pobre tipo es lo primero que me surge increíble vos sabés que encima el tipo habla porque lo menciona Eduardo Valdés entonces él pide réplica porque lo había mencionado y lo mencionó como un ejemplo porque estaba diciendo Carlos Menem que era el tío de Martín Menem que estaba presidiendo la sesión dijo tu tío fue el que creó las universidades de cercanía por ejemplo empezó a nombrar y dijo no sé la universidad de Quilmes de 3 de febrero la de la matanza donde tenemos acá a Finocchiaro que fue rector de la facultad de Derecho ahí después habló y el tipo dice esto y Valdés que lo conoce de hace muchos años le dice pero que te enojaste porque te mencioné dice no, no gracias aproveché porque así vamos en la línea dura porque si no mi ley nos saca todos los votos eso le respondió es que es así fíjate un tipo que es le debe toda la universidad pública porque es un tipo que nació en la matanza de un lugar humilde y llega acá gracias a que es egresado de la UBA y hace 27 años que es docente las cosas que dice primero que se vota mirando a los mercados financieros y después que tienen que seguir esta línea porque si no mi ley le saca todo lo que la obra sobre la estigmatización del kirchnerismo es decir yo tengo que estar lejos de eso y dice y habla del digo a ver el kirchnerismo recordemos un poco lo que fue el kirchnerismo el kirchnerismo duplicó el PBI aumentó 80% el tamaño de la industria duplicó la cosecha llegó triplicó el presupuesto en ciencia triplicó el presupuesto en educación multiplicó por dos la generación eléctrica cuando llegó había 900 kilómetros de autopista cuando se fue había 3000 3000 900 kilómetros toda la historia cuando se fue había 3000 y le ponen y van cambiando la historia van cambiando la historia hasta que un día la gente piense ah sí no fue una mierda fue una mierda igual hay algo en lo que dice este pobre tipo que me parece que tiene un fondo de verdad porque él dice bueno qué mensaje le damos a los mercados con esta votación y es cierto que los países establecen un vínculo con sus potenciales inversores a partir de este tipo de decisiones y la decisión que se tomó ayer o que tomó el presidente y ratificó ayer el congreso le dice a sus inversores vengan a invertir en proyectos que necesiten mano de obra poco calificada porque nosotros no les vamos a brindar profesionales bien preparados vengan a invertir en proyectos que se lleven nuestros recursos y no dejen nada acá porque nosotros no les vamos a brindar técnicos ni profesionales que puedan darle valor agregado a los recursos que produce el país cuando se habla de primarización de la economía también pasa por acá tener menos universidades es tener menos trabajo argentino de calidad para poder ser un país que produce bienes y servicios con mayor valor agregado ahora la mayoría de los empresarios quieren pibes preparados para tomarlos quieren que haya salud para que la gente venga a trabajar no sé cuál es la cabeza de un empresario que no se preocupa por la salud que vos lo estás pensando de manera muy industrial y él le está hablando a los mercados financieros y les está diciendo yo estoy dispuesto a perder de financiar una de las joyas de la argentina que es la universidad pública universitaria gratuita estoy dispuesto a perderlo con tal de pagarte la deuda e iniciar un nuevo ciclo de deuda estoy dispuesto a todo con tal de orientar todo al mercado financiero que no es el mercado que da laburo se industrializa es lo que decía Nico vengan saquen los recursos naturales dejen los dólares acá y se van vamos a mostrar otro costado de lo que pasa este lastimán que no está Zayad para mostrarle la nación más este porque ayer se habló de otros intereses recordemos que el PRO votó con Milley ¿no? y en en la nación del mal como le pone el Tano en el video 1 algo explica Feynman a ver cuando vos hablás con gente cercana al presidente Milley y dice y bueno pero Macri Macri nos viene pidiendo cosas por ejemplo nos dice bueno yo tengo a quien para la hidrovía y yo quiero mira creo que necesitas tenerlo a Dietrich en transporte alguien para la Cámara de Diputados siempre siempre ¿no? si es cierto eso eso también existe pero si están abajo la posibilidad de una integración y quizás alguien me contó que que alguien cercano a Macri habría pedido che muy cercano ¿nos podés dar una manito con la causa del correo? disculpa ¿qué? ahí te interesó Ari ¿qué? se estaba distraído antes que arranque Ari con el tema del correo quiero valorizar un dato que acaba de decir Fer para que no pase inadvertido porque es un dato de él el hecho de que Finoclerio reconozca que imposta el discurso duro porque si no el mileísmo se come al pro es la principal explicación de por qué ayer Macri acompañó al gobierno porque no le quedaba otra lo que decíamos ayer no le quedaba otra después salieron a operar que fue el principal socio el principal aliado que sin Macri no había posibilidad de blindar el veto lo salieron a operar a través de estos ventrílocos pero ojo ya se los comieron pero el dato es lo que dice Finoquiero si no impostamos si no nos ponemos más duro que mi ley dejamos de existir van a poner una bomba al país pero te haré un límite que me parece interesante si mi ley está cayendo en la aprobación pero a su vez en el pro siente que todos sus votantes ya se fueron con mi ley eso significa que los votantes que está perdiendo mi ley no están volviendo al pro o yendo al pro y que hay una demanda de algo distinto para la oposición me parece que ahí hay algo interesante para hacer foco que mi ley está perdiendo apoyo y que el pro no siente que ese apoyo vuelva a ellos ponelo de nuevo cuando vos hablás con gente cercana al presidente de mi ley dice y bueno pero Macri Macri nos viene pidiendo cosas por ejemplo nos dice bueno yo tengo a quien para la hidrovía y yo quiero mirate creo que necesitas tenerlo a Dietrich en transporte alguien para la cámara de diputados siempre siempre no si es cierto eso eso también existe eso también es información abajo la posibilidad de una integración y alguien me contó que que alguien cercano a Macri habría pedido che nos puedes dar una manito con la causa del correo como es Aries parame que fuerte es llamativo porque Faimon es medio posero de Macri bueno está diciendo está diciendo está mandando el mensaje habría que ver en cuáles causas correo recuerden que correo tiene como tres capítulos en todas en todas en correo global claro bueno digo recuerdo los Macri le deben un montón de plata al estado y eso está en la corte y la corte puede fundir a la familia Macri los Macri además le reclaman plata al estado dicen que el estado les debe a ellos hay cuatro causas por eso donde mi ley les puede decir si es verdad y pagarles y Macri además podría ir en cana porque cuando era presidente le intentó condonar esa deuda que tiene su familia con el estado esos son los tres ¿y quién tiene las causas? la que puede ir en cana la tiene el juez Ariel Lijo la que lo puede fundir la tiene la corte y la tercera nosotros lo publicamos a partir de un artículo de la ley bases Macri se presentó en una causa donde dice que el estado les debe a ellos y le dice podemos gracias a la ley bases arreglar por afuera el expediente y eso lo tiene en este momento el procurador del tesoro Rodolfo Barra que es el jefe de los abogados del estado o sea que Feynman dice que Macri está entre otra cosa negociando los votos a cambio de su protección personal o sea de no pagar la deuda con el estado de que el estado les pague a ellos y de no ir en cana que fuerte además de no pagar la deuda que el estado les pague a ellos ellos tienen cuatro causas nosotros lo hemos publicado ya muchas veces donde dicen que es al revés o sea que el estado por haberle quitado la concesión o incluso hay una que es en esta en donde están intentando arreglar es previa incluso es del 2000 y ellos dicen que se endeudaron en dólares y como el estado no les permitió poner las tarifas del servicio postal en dólares es culpa del estado que no pudieron pagar ese préstamo en dólares es maravilloso el argumento o sea vos te fuiste y te endeudaste en dólares claro tomaste un riesgo para eso asumiste que el estado te iba a dejar poner las tarifas en dólares cosa que está prohibida no podés dolarizar las tarifas entonces como después no pudiste cumplir con ese compromiso decís que es culpa del estado y que el estado te tiene que resarcir en esa causa están intentando arreglar por fuera del expediente Millet y Macri esa causa es del año 2000 24 años tiene ese expediente por ahí cuando comen milaneses hablan más de eso que de política es que el tema correo para Macri es central absolutamente central porque de vuelta está en juego su patrimonio y su libertad que no hay dos cosas que más le interesan a Macri que su guita y no ir en cana y ahí está la corte el juez Lijo y el fuero contencioso administrativo ahora la respuesta que le tiene que dar el gobierno de Millet se hace en un arreglo por afuera yo no había visto este archivo pero es muy revelador de la votación de ayer creo yo o sea no solo eso sino que hoy también se acelera la privatización de las hidroeléctricas donde también Macri tiene interesados a los cuales representa para quedarse en el sector energía o sea es tremendo que Millet haya logrado ayer un triunfo simbólico para él a costa de todos los negocios de Macri y si cada vez le van a salir más caras las cosas a Millet hay que ver si se cumple y ahí por ahí tienen razón ustedes qué pasa si Millet no le cumple porque Macri es un tipo muy vengativo pero Macri cada vez tiene menos poder es como dice Adelial pero tiene poder para esto no no es que justamente retoma el control del PRO no y lo tiene o no es más de él y de quién y por qué los diputados del PRO votaron todos con Millet porque están viendo su propio futuro personal muchachos muchos de estos diputados vencen mandato el año que viene y están viendo a qué lista se van a integrar y si se integran la lista del PRO en Provincia de Buenos Aires probablemente el PRO salga tercero o cuarto en Provincia de Buenos Aires depende de cómo se armen entonces Finocchiaro perdón y termino Finocchiaro que tiene que renovar mandato está viendo que quizás su única opción electoral sea integrarse a las listas de la Libertad Avanza situación que está abierta de par en par porque la Libertad Avanza sale a buscar sale a comprar candidatos ¿con quién? con Patricia Bullrich que viene de conducir el PRO y con Sebastián Pareja que tiene antecedentes rasgos y métodos peronistas para pasar la ambulancia entonces por eso decimos que Macri busca vender como fortaleza aquello que en definitiva exhibe su debilidad que es no tiene alternativa mi ley lo puso en una situación de no alternativa o lo acompaña o se lo come por eso la mirada está puesta a los otros socios es difícil posicionarse para esa derecha en un lugar que no sea el de mi ley fíjate que en casi todos los discursos lo que primó fue el anti-kisnerismo los penatos que es otra docente de la uva y que se hicieron virales los tuides en defensa de la uva ayer hizo un larguísimo discurso y empieza a hablar de los bolsos de López de la corrupción kirchnerista etcétera 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 como para justificar su voto o sea su enclave es somos anti-kisneristas claro y a partir de ahí bueno pero ahí esta es la gran pelea si la pulsión del voto la próxima vez va a ser mi ley o va a ser el kirchnerismo como viene siendo hace muchos años si necesariamente tiene que ser mi ley ponelo a ver el próximo a ver que ahí contestan algo sobre el tema también creo que hay que destacar que Macri demostró que también tiene poder y que mi ley y Caputo sin Macri no pueden es desesperación pura Santiago Caputo tuvo que ir a llorarle a Macri a rogarle por favor darnos los votos porque no no nos alcanza sin los votos del PRO estos 84 no hubieran existido tiene poder de daño Macri no hay duda no de daño no yo creo que Macri tiene poder es desesperación porque lo están diciendo explícita y públicamente incorpórenlo a Macri por favor y esto es un dato político muy relevante porque el gobierno ya considera y esto lo dijo Santiago Caputo hay que reconocerlo desde el primer día ellos ya consideran Santiago Caputo considera que ya se comieron al PRO desde el primer día por eso ahora van por el peronismo y es lo que está viendo Cristina que acaba de tuitear hace un ratito respecto al comportamiento de los peronistas que acompañaron el voto de ayer en favor del veto porque la intención del gobierno es avanzar en la construcción por el lado del peronismo bueno se comieron a Jalil y a Jaldo ya está bueno ya son de mil ley a Jaldo no lo llamaron para esta votación ya lo consideran tropa propia y Jaldo se deja hacer incluso quejándezó públicamente de que le prometieron 100.000 y le dieron mil aparte eso es negociar aprende Pedro en los días previos habían deslizado habían deslizado que estos diputados de Tucumán estaban en duda después al final terminaron votando ni siquiera hizo falta que los llamaran amagaron que no iban a votar tengo entendido igual que Jaldo ayer se movió fuerte para que voten de esa forma sus diputados claro pero se quejaban públicamente de que no los habían llamado su ministro de turismo también eso que decís que le habían prometido 100 millones y le dieron unos la novedad de ayer fue el acuerdo con Santa Cruz muy lucrativo el acuerdo con que también aparte dejame una cosita de Jalín lo de Jalín fue solo un gesto ni siquiera lo necesitaban esa ausencia o sea fue un gesto por demás quieren compartir la placa de los diputados que cambiaron su voto que de paso lo citamos de vuelta a Matías Mouset que fue el que la que la armó porque esto se consiguió con los votos de la Libertad Avanza con los votos del PRO hay distintas interpretaciones y si es porque se pasan a la Libertad Avanza o porque Macri los manda pero sobre todo por estos que acá tenés tres radicales al inicio Martín Arjol Federico Turnier y Pablo Servi que el 15 de agosto votaron a favor de subir los fondos universitarios y ayer Arjol y Turnier votaron en negativo y Pablo Servi se abstuvo Servi incluso participó y de hecho ayer circuló su foto en Twitter de la movilización de Abril o sea era un hombre que defendía fuerte la universidad y ayer se abstuvo a obtenerse ayer y a jugar para el gobierno después tenés como mencionaban recién al de Santa Cruz José Luis Garrido también había votado afirmativo y pasó a negativo ese es otro voto que por ahí pasa más de largo pero que cambió su voto hay un radical que cambió pero para bien se abstuvo y ayer votó contra el voto está Lourdes Arrieta que había votado en contra de aumentar los fondos universitarios y ayer votó a favor de sostener el aumento de los fondos universitarios no usa más patitos viste también no usa más patitos está cambiando ayer tuvimos una larga conversación sobre el patito no sobre un montón de cosas yo fui a un negocio de patitos ¿y compraste? no tenían mil patitos distintos ah no acá en la Argentina pero está muy difundido lo de los patitos y después vienen los misiones que este es el dato me parece muy interesante a ver qué pasó ayer porque ahí hay cuatro votos ¿sí? de Alberto Arrúa Carlos Fernández Yamila Ruiz y Daniel Bancic que son del bloque Innovación Federal que habían votado a favor el 15 de agosto y ayer se abstuvieron eso supone que estarían en el bloque de Pichetto no es de nadie ese bloque ¿no? no, no es el bloque de los partidos provinciales claro son provinciales y sobre todo misioneros son los cuatro de Misiones es un caso el de Arrúa ¿son los cuatro de Rovira estos? y bueno sí y de Misiones sí de Rovira Arrúa celebró el voto para que se entienda lo interesante de esto porque Arrúa a la mañana no en 2021 no en abril no en julio no hace un mes no hace una semana a la mañana ayer a la mañana dio una entrevista a los colegas de Futurock y le preguntaron ¿usted qué va a hacer? porque usted votó afirmativo ¿qué va a hacer frente al Beto? y dijo que iba a hacer esto mirá yo no voy a apoyar el veto del presidente de mi ley como particularmente y como peronista no apoyo ninguna de las políticas que está realizando Alberto ¿cómo te va? Nico Fiorentino te saluda para que quede claro no apoyar el veto implica entonces votar afirmativamente por la asistencia por la insistencia de la ley exactamente sí 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 obviamente entiendo que los diputados del decime si lo digo bien el nombre pero es el Frente Renovador de la Concordia Social creo que es el nombre Innovación Federal no no el bloque sí Frente Renovador de la Concordia Social hablo de la fuerza política que gobierna Misiones que son cuatro los cuatro votarían de la misma manera yo entiendo que sí o sea qué barbaridad qué caradura por favor eso fue a la mañana lo único que rescato de esa noca es a Nico Fiorentino cómo me gusta ser periodista eso fue a la mañana pongo los joyas sí el mismo día dijo voy a votar afirmativo quién lo habrá convencido y pasó abstención si esos cuatro votaban afirmativo lo que pasa es que ahí se subió el precio el tipo sí pero ojo que fue esto fue un paquete fue un paquete el tema es quién es el dueño de este paquete quién el ex gobernador Rovira que es el dueño de la política misionera en disputa con Puerta porque Puerta quiere crear la libertad avanza misionera y entonces ahí representa un desafío para Rovira ¿Y Rovira quiere ser él la libertad avanza misionera? Rovira es Rovira Rovira es el dueño de misiones en sentido literal no solamente en el sentido político y es un feudo muy afiatado que estuvo en crisis al comienzo de la gestión de la libertad avanza recuerdan fue la primera provincia con dificultades callejeras serias misiones y es bueno el que maneja este grupo político de diputados que actuaron en grupo por instrucción de su jefe político ¿Qué ibas a decir Fer? No, lo increíble de misiones que tienen siete diputados ninguno votó a favor de la ley universitaria los siete votaron cuatro en contra y tres se abstuvieron y a Rovira figura en el tweet que puso Cristina hace un rato que seguramente Pónganlo a ver el tweet pónganlo que no lo vimos todavía porque él fue electo por las listas de PJ ahí decían en la entrevista yo soy peronista fue electo en las listas del peronismo y hizo campaña por masa la última vez y ahora bueno se hizo en este bloque provincial y ahora ya directamente votó a favor del veto Tato adicional de Cristina mirá el veto y el voto ayer a los 99 diputados y diputadas que conforman el bloque de Unión por la Patria integrado mayormente por el peronismo acompañado por otras fuerzas políticas 98 cumplieron con el mandato del voto que lo llevó a ocupar una banca de representación del pueblo sin embargo el voto contra la Universidad Nacional Pública y Gratuita prevaleció y el veto de Mil ley contra la educación sigue vigente hoy los distintos portales de noticias nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Mil ley bueno valoramos el pronunciamiento del partido justicialista de Catamarca condenando la conducta a la diputada de esa provincia la diputada la diputada es la que se ausentó es secretaria de minería durante el gobierno que fue secretaria de minería exactamente también se puede ver la carita sonriente y los deditos en B de otro diputado del peronismo de Misiones que hizo lo mismo es el legislador es además secretario general de partidos justicia en la provincia de Misiones y no solo había votado el financiamiento universitario sino que prometió públicamente rechazar el veto de Mil ley sin embargo por alguna desconocida alquimia terminó siendo uno de los cinco votos peronistas que de haber cumplido con su mandato habrían dejado sin efecto aquel veto y hoy la universidad tendría financiamiento sus facultades no estarían tomadas y los docentes y estudiantes en clase fue así que estos legisladores junto al PRO y algún retazo de radicalismo le permitieron a Mil ley reunir el número para clausurar las esperanzas de un país que supo reconocer en la educación y en especial en las universidades públicas el camino de ascenso social sigue las razones de este verdadero transfodismo político las explica una postilla más corta hay que hacer los tuits no los lee nadie tan largo mejor que nadie ¿falta mucho? sí, falta mucho en lo que viene ahora creo que está el núcleo del mensaje y está básicamente la bajada de precios de los gobernadores esa es mi interpretación porque ella cita hasta el título de Infobay el gobierno aprovechó las necesidades provinciales y profundizó las fisuras en los bloques opositores uno de los argumentos de Cristina que no fuera un gobernador el que encabezara el PJ es que iba a ser susceptible a las presiones del gobierno no, no, bueno pero Quintela no es susceptible a ninguna presión del gobierno y ahí viene la parte de campaña ahí viene la parte de campaña de la candidatura de Cristina a la presidencia del PJ en realidad que ya es inocultable no se obliga hoy más que nunca a endezar lo que se torció estaba escrito así también en estos términos en el documento anterior y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes y para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del pueblo y nación evidentemente digamos este documento lo que busca apalancar la candidatura a la presidencia del PJ sobre un hecho de coyuntura si faltara la verdad que es que hay gobernadores del peronismo que en una situación de carestía se ven hoy no son del peronismo bueno no, pero está bien que lo marque no, no, no lo estoy cuestionando no lo estoy cuestionando estoy interpretando el sentido del texto en los términos en los que hoy se deben interpretar estas comunicaciones porque hay una disputa de poder hay una disputa de poder interna y la disputa de poder Cristina la considera que es sobre los gobernadores que no salieron a apoyar su candidatura no hay ningún gobernador que manifestó públicamente el apoyo a su candidatura es cierto y aparte ya me dijeron que no los estaban teniendo en cuenta para la futura mesa de conducción claro ese es el contexto no estoy diciendo que no tenga razón estoy diciendo ese es el contexto por el cual se hace foco en esas circunstancias los gobernadores más allá que efectivamente los gobernadores sostienen que la carestía a la que lo somete Milay también lo somete políticamente bueno ahí dependerá de cada cual con su vocación Quintela emitió moneda cayó en default qué sé yo pero no cambió su postura no es una justificación no es una justificación y aparte como dice Cristina esos votos los de Misiones y los de Tucumán hubieran revertido la votación claro absolutamente y algo que marcó Germán Martínez el jefe de bloque de Unión por la Patria ayer en el discurso es cómo en realidad esos gobernadores no habían obtenido nada a cambio de este seguidismo durante estos meses porque no sólo habían bajado los fondos no discrecionales que reciben las provincias que eso fue para todos o sea hay menos fondos para todas las provincias sino también los discrecionales y empezó a decir Misiones recibió 26% menos Tucumán recibió 32% menos y vos decís qué es lo que están haciendo los gobernadores cuál es el objetivo que tienen aparte con algo tan importante como desfinanciar las universidades nacionales en virtud de que acomodarse un poquito con el gobierno a ver si mi ley te recibe un día y para eso vas a desfinanciar las universidades nacionales la verdad que es hay un dato respecto a las herramientas porque Cristina sugiere dice vaya a saber por qué estas personas estos personajes del peronismo cambian su actitud respecto a la actitud que tuvieron en la votación anterior hoy publica el sitio bichos de campo que es un sitio especializado en campo en campo que el juez Ariel Lijo desechó investigar una denuncia que tenía como sujeto a un hijo del ex gobernador Rovira y a otros dirigentes políticos relevantes de emisiones acusados de haber truchado una herbicida negocio que se habría apalancado con fondos públicos esto ocurrió en la víspera de esta votación y vos decís que tiene alguna relación yo digo que el hijo es el candidato del gobierno es la costumbre de contextualizar las cosas bueno yo digo que el hijo es el candidato del gobierno a integrar la corte suprema y el hijo está haciendo campaña por mano propia él mismo se está encargando de tratar de juntar los votos pero por supuesto está alineado a una estrategia gubernamental porque es el candidato del gobierno no es un candidato exótico digamos forma parte de ese dispositivo el otro día operó en los medios que estaba muy cerca de obtener el dictamen y veo que con esto fallo bueno son fallos a ver son fallos que puestos en contexto llama la atención está muy la onda estos días de que lo del hijo sale en cualquier momento ahora es cierto como bien dijo me encantó la frase pero para 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 perdón para 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 me encanta para que salga lo del hijo tienen que estar los votos de unión por la patria si los votos de unión por la patria no sale lo del hijo pero tampoco se le tiene que ir ninguno de los que ya cuentan como propios para él salió con Mariano Martín hace un par días a la tarde y sostuvo la duda de que haría si si parece que todavía no lo conversamos volvió a decir me imagino que si hay hay tantos temas judiciales por resolver si hay 33 senadores de unión por la patria que levantan la mano para aprobar el pliego del hijo el tuit de Cristina va a ser va a llegar desde acá hasta Yangay por eso digo que ojo porque hay muchas cosas que se tienen que resolver en los próximos 60 días la situación del hijo se tiene que resolver ahora no hay chance de que el hijo asuma la corte suprema en una electoral nadie ve esa posibilidad como una posibilidad cierta o sea que en los próximos 60 días estamos ante un escenario crítico en términos de construcción política se definen situaciones judiciales ya la cámara de casación dijo que el 13 de noviembre es decir cuatro días antes que se resuelva la jefatura del PJ va a dar veredicto respecto a la situación judicial de Cristina si sostiene la condena y en qué términos prácticamente la nación ha dicho que la sostiene la nación dijo que la sostiene y la cámara de casación puso fecha cuatro días antes de que se defina la jefatura del PJ claro salvo que no tengan un calendario a mano más o menos creo que deben haber tenido en cuenta cómo coincidió una fecha y la otra la verdad que salió unos pocos minutos después del anuncio de Cristina qué sé yo no sé si no pero la fecha igual del 17 de noviembre está puesta hace bastante tiempo no no la del 13 pero no sabíamos ah que Cristina iba a ser efectivamente candidata vos decís que no le llegaron a leer los portales me pareció tres o cuatro minutos me pareció muy rápido no llegaron a leer los portales creo que no bueno puede ser puede ser ahora un último dato muy relevante bueno porque la justicia o los jueces mafiosos son un factor de poder y han elegido a Cristina como su principal presa y todo el establishment la ha elegido porque la mandaron a matar la mandaron a matar no solo a meter presa entonces es un mensaje para todo el resto para que digamos ah me pueden meter preso o me pueden matar acá viste a mí me han mandado a decir mirá que este juez tiene 50 años le quedan 25 años en 25 años te va a enganchar a lo que te va a meter preso quieren concluir este momento tan edificante del diagnóstico sobre el estado de la política argentina escuchando al diputado Ferraro habló de concreto a ver y nosotros hoy venimos otra vez con el patetismo como lo hicimos con respecto a los jubilados que vamos a permitir una vez más que el presidente se alce en términos de una mayoría consolidada en esta cámara de diputados y en la cámara de senadores con tal de prevalecer algunas cuestiones que por supuesto muchos de nosotros compartimos pero que son mentiras cuando le digo que no que con lo de los fondos fiduciarios esto se financiaba o como apareció la plata en el día de ayer para tratar de sumar mayor cantidad de diputados para impedir hoy que tengamos los dos tercios a ver si entiendo bien es un diputado diciendo que apareció la plata para conseguir los diputados seamos buenos entre nosotros se refiere a la oferta que hizo Capital Humano que había ofrecido un 1% y pasó a ofrecer un 6-8% justo el día antes de la elección diciendo bueno si había plata para subirle ese 6-8 un 700% ¿te dijo Ferraro que hablaba de eso? en el discurso yo escuché el discurso completo venía hablando antes del tema venía hablando de ese tema pero digo a ver eso no significa que Arrúa tenga que explicar Arrúa no el misionero te va a explicar porque a la mañana dijo en una radio que iba a votar a favor y a la tarde votó en contra como se abstuvo con el mismo efecto hay muchos hay muchas además un aumento del 6% no le movía el amperímetro a nadie no es para despejar dudas porque las dudas las abrigo simplemente para aclarar que cuando hablaba de plata ahí Ferraro estaba hablando del presupuesto ¿tenían nuevos datos sobre universitarios? sí para repasar un poco lo que está detrás de este veto universitario hay una placa que para mí es muy clara la revisábamos a la mañana en Habrá Consecuencias que muestra la caída en el salario básico universitario está en la placa 4 es un gráfico que hizo Amilcar Collante que muestra es uno de esos gráficos que realmente no tenés que ser economista para ver la caída en el salario docente universitario justamente pensemos que con la inflación de diciembre y de enero del 25-20% en enero directamente no hubo paritaria para el salario docente entonces se ve esa caída estrepitosa no tenés que ser amilcar que muestra enero enero Gracias. 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 Y va a ser un comentario económico para que lo podamos acercar a lo electoral. Yo hace como veces vengo diciendo, miren que el dólar va a bajar, miren que la inflación va a ir bajando y eso le va a dar al gobierno. Lo hace con un costo enorme. Es un gobierno que viene a destruir el aparato productivo, no solo la industria, también el campo va a pagar un costo muy alto. Con esto, el comercio, claramente, van a cerrar mucho. Viene a pauperizar a la población, todo eso está claro. Ahora, si vos en Argentina dominás el dólar y bajás la inflación, hay un porcentaje de la sociedad que te genera los votos suficientes como para ser la primera minoría. Más con una oposición que esté dividida, la verdad que está dividida toda la oposición, está dividido el peronismo, está dividido el pro. Entonces, esto te puede permitir a vos llegar a medio término siendo la primera minoría, no sé con cuánto. Pero digo, el que saques más votos. Y eso te envalentona aún más. ¿En el medio qué tenés? Bueno, tenés un verano que aparentemente va a ser muy cruel, porque la gente no tiene un mango, porque va a haber mucho dengue y se pueden colapsar los hospitales, y podemos ver en Argentina lo que vimos en Europa con el COVID. Es decir, la gente atendida en los pasillos, o en la calle, o no sé, muertos. No quiero dar un panorama muy dramático, pero es lo que me dicen los médicos. Los médicos me dicen, todo el que no esté vacunado se va a contagiar. Así. Y es muy bravo el dengue. Vas a tener corte de luz con unas tarifas muy grandes. Es decir, ahora, todo eso, hasta ahora. Porque cuando el FMI dice, ojo que está todo muy bien, pero me preocupa el conflicto social. No es que le preocupe que la gente se muera de hambre en la casa. Le preocupa que estalle el conflicto social. Al FMI no le importa que la gente se muera de hambre en la casa. Y por eso le preocupa que estalle. Bueno, hasta ahora no ocurrió. Hasta ahora no ocurrió. Además, generalmente, lo social necesita una representación. Y vieron que los líderes nuestros son líderes de Twitter. ¿No? No están en la calle la gente. Se hizo moda eso. Realmente creen que tiene efecto y que todos dicen, ah, qué bien, qué sé yo, mirá ahí, cómo tuitea la puta. Tomá, tomá, agárrala esta, este de mi ley. Bueno, eso no genera nada. O sea, entonces, si ese malestar social cada vez más grande no tiene representación, el tipo pasa el verano con baja inflación. La baja inflación genera un efecto que además, como esta gente no toma deuda en pesos, que es el crédito. El crédito cambia la ecuación de las familias que están en blanco y que pueden tomar crédito porque mucha gente no vivió sin inflación. A vos ahora no te alcanza el sueldo para comprar las cosas que necesitás. Pero cuando todo tiene cuotas, te alcanza el sueldo para pagar las cuotas. Entonces, cambia tu ecuación de poder adquisitivo. No para todos. No para todos. Están en blanco, tienen la tarjeta de crédito y todo eso. Que son 6 millones de trabajadores, una cosa así. ¿Eso te puede dar un tercio de los votos? Sí, te puede dar un tercio de los votos. Con el país destruido, qué sé yo. A mí lo que me preocupa es eso. Es decir, bueno, estos tipos, como no les importan las consecuencias de sus actos, están logrando, algo que ya lo vemos hace un par de meses, lo que vemos en los mercados, que el mercado se les acomode a sus deseos. Tienen otro peligro que es que haya... Cuando el dólar es barato, vos necesitas más dólares. Porque todo el mundo quiere importar. Cuando la gente me pregunta, che, ¿qué hago con la plata? Y como dijo Marra, comprar las titas de atún. El que tiene más guita, importe un Audi, qué sé yo. Traten de comprar dólares a precio oficial. Pero va a haber mucha importación y menos exportación. Porque la industria con este tipo de cambio no puede exportar. Va a haber mucha gente viajando afuera, los que tienen guita. Que son muchos en Argentina. Y 5 millones de personas. Y pocos viniendo de la Argentina. Ahora, también hay mucho ingreso de dólares en Argentina. Por el blanqueo, por el petróleo, por el gas, qué sé yo. Entonces, si estos tipos pasan el verano, y es factible que el año que viene a medio término te saquen 35%. O 30 incluso. Pueden ganar una adicción con 30. Exactamente. Ese es el panorama que veo yo. Salgo, ya te digo, que todo este malestar derive en otra cosa. Que los universitarios realmente presionen y salgan los trabajadores y haya un paro nacional por tiempo indeterminado. No sé. Que entremos en otra dinámica. A los estudiantes están muy por arriba de lo que es la dirigencia nacional. La dirigencia nacional es cobarde, es acomodaticia, está pensando en sus propios problemas. Estamos pasando por un problema dirigencial muy grande, por un problema de representación muy grande en Argentina. Vuelvo a hacerme una misma pregunta. Si el gobierno está apuntando a mantener un 30-35% del electorado, y el PRO, todo el PRO, considera en función, supongo, de su propia experiencia, de los estudios y demás, que su electorado se está yendo en masa, en estampida, a ese 30-35%. ¿A quién va a votar el 15, 20, 25% que no es ni peronista ni está en ese 35%? ¿O hay tanta gente suelta? El peronismo, como mínimo, va a tener dos listas separadas, como mínimo. Si no se profundiza esta crisis en el seno del kirchnerismo, aún más de lo que está profundizada. Como mínimo va a tener dos. Se va a armar esa cosa de centro que estamos diciendo hace rato, supongo, ¿no? Pará, pará. Avanzaste muy rápido. El peronismo va a tener dos opciones electorales. ¿Por qué? ¿En intendentes? Y efectivo. Ah, bueno, pero pará. Vos estás hablando de la provincia de Buenos Aires que se desdoble la elección y al mismo tiempo se fragmente la oferta. Y yo creo que esta separación que está habiendo de los gobernadores, que no se pronuncian, ninguno se pronunció, puede hacer también que el kirchnerismo vaya y arme una lista en esas provincias. Bueno, si vos no me apoyás, yo te armo una lista. Es decir, hay un estado de, en silencio, porque no se cuenta, y qué sé yo, de beligerancia grande, ha crecido. Está bien, pero son elecciones legislativas. Y si el kirchnerismo o peronismo va separado en dos, tres listas, entre las tres suman el 50% de los votos, en el Congreso va a tener un escenario muy distinto que ahora. Hay algo en lo que Cristina tiene mucha razón, que es los diputados que pongo yo y los senadores que pongo yo me hacen caso, no votan, boludeces. Porque Cristina lo aprendió cuando en 2015 la cagaron y fueron atrás de la lista de ella y después votaban cualquier cosa. Entonces, que entres ahí diciendo que sos peronista no significa que después hagas lo que tengas que hacer. No, está bien, pero en este último episodio las fugas fueron mínimas, la verdad fueron tres de Jaldo, uno de Catamarca. A mí, tener siete provincias y perder dos no me parece poco. A mí, a lo que voy con mi pregunta es, me parece que incluso ante una gran pérdida de popularidad como está teniendo este gobierno, creo que hay mucha gente que si no aparece una opción superadora, cuando vuelva al cuarto oscuro se va a tapar la nariz y va a volver a votarlo. Bolsonaro, después del peor gobierno de la historia de Brasil, terminó perdiendo un balotage por menos de 500.000 votos contra Lula. Es decir, si no aparece algo distinto, yo creo que todavía es más fuerte electoralmente este gobierno que lo que puede llegar a serlo en la gestión de lo que queda de acá hasta el día de la elección, ¿se entiende? No olvidemos que Macri cuando se fue pidiendo, por favor, me quiero ir, sacó casi el 41%. Sí, pero una cosa, porque este número que les voy a decir ahora es el número que están mirando todos los estrategas de campaña, todos los estrategas de armados electorales. ¿Cuántos diputados renueva cada bloque el próximo año? Porque eso es lo que están mirando todos para ver a dónde pueden ir a conseguir nuevas bancas, que es la expectativa de tener la libertad de avanza, que es naturalmente el que menos renueva. Recuerdo que lo que se renueve a lo que viene es la elección del 2021. Unión por la Patria renueva 47, son 99. Un poquito menos que la mitad. No, la mitad. UCR renueva 25. Si la UCR tiene una muy mala elección y va separada, aparentemente va a ir por la suya, porque hoy no hay juntos por el cambio. ¿Cuál es la alianza de la UCR? Por eso, en algunos distritos, peronismo y UCR pueden terminar coincidiendo en listas, porque la UCR puede perder. En la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, si va sola y sale cuarta, y renueva 25, la UCR... Yo lo veo armando más con Schiaretti y ese espacio que... Bueno, la opción de centro. Hay que armar una estructura que sostenga todo esto que se desmorona si se pierde severamente la elección. Fijate el PRO, 22. De 38, 37. Bueno, el PRO queda en Ienizón. Y puede quedar en cero el PRO, puede... Porque si se te van 22, los 15 que quedan van a salir buscando el puerto. La desesperación ahora es ver cómo armás alianzas electorales que te permitan sostener un número interesante para que después te llamen a negociar algo. Porque si no te someten muy sencillamente, casi individualmente, que es la forma de sometimiento más efectiva y más barata. Y es lo que están haciendo ahora. Claro, negociar en bloque o un paquete de legisladores, como negoció Rovira, cuatro legisladores, tiene un precio que mayorá negociar un legislador. Qué feo que digas negociar. No, un precio político. Estamos siempre hablando del negocio político. Es el mensaje que está mandando Feynman, ¿no? Macri le está diciendo, vos me necesitás. Claro, me necesitás. Integrame, integrame. Y Milet le dice, no, no. No te necesito. A mí me encanta que Macri dice, yo te quiero ayudar, déjame ayudarte la puta que te parió. Bueno, porque se están viendo estos números. Pero fíjate el FIT, el FIT renueva todo. Por ahí crece. O por ahí desaparece. Como opción parlamentaria estoy hablando. Sí, sí, sí. Entonces, digo, ¿La Libertad de Manza renueva siete? Casi que renueva casi todo. No sé cuántos son ahora. Bueno, vamos a verle el Zapping 1. El Zapping 1 con Martín Menem, que tiene un temita con el Congreso. De nuevo, nosotros vinimos a cambiar la Argentina. Este tipo de maniobras viles, de esconderse detrás de los jóvenes, porque muchos, tal vez, de lo que están reclamando, de verdad lo sienten, pero hay muchísimos que no estudian. Sabemos lo que está pasando. Tenemos conocimiento que hay intereses espuros. Otras, que no se trata de la educación. Se trata de asestarla. De cajas. Se trata de cajas. Y también, lo doy en el Parlamento, yo conozco mucho de los que están ahí. No estaban por la educación. Aceptarle una derrota al gobierno de Millet. Aceptarle una derrota al gobierno de Millet. Ustedes saben que cuando no... Hay un estudio hecho que cuando la Cámara de Diputados no trabaja, baja el riesgo del país y baja el dólar. Quiero que sigan este número y se van a dar cuenta... Lo cual, para ustedes cerrar el Congreso sería... No, 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 para nada. No quise decir eso. Te estoy diciendo que el Congreso viene actuando irresponsablemente bastante. Cuando no trabaja en este tipo de leyes que atentan contra el equilibrio fiscal, termina subiendo el riesgo del país. Impresionante la frase. Lo muestra el cuerpo entero a Martín Menéndez. El presidente de la Cámara de Diputados. El presidente del país está bajando. Hay que hacer más leyes como esta porque está bajando el riesgo del país. Y es el vicepresidente del partido, ¿no? Cuando el Congreso no trabaja, baja el riesgo del riesgo del país. Le hablan al mercado. Así es. Vamos al 2. A ver, ahí explican cómo funciona el esquema Ponzi. Mirá vos. Ese es un negocio que habría que hacer. Bueno, hay gente que ya lo está haciendo. Claro, siempre llegó. Con relativo éxito. A ver. Dale. Y vas a entender cómo funciona y por qué la gente entra. Dale. El cliente ofrece un 10% por mes de ganancia. 10%, fijo. Sí. Sí, encima. Y no tenés que invitar a nadie y podés retirar la plata cuando vos quieras. Sí, capital. Lo podés sacar el mes que viene, cualquier día del mes, no importa. Perfecto. Vamos a juntar mil dólares que los tengo ahorrados, que se los pongo mi tía. Listo, pongo los mil dólares. Vas y les llevas a la oficina 10 billetes de 100 dólares. Sí. Y se los das. ¿Qué le acabás de dar? 10 meses de ventaja. Claro. Porque ¿qué hace el estafador? Agarra esos mil dólares, esos 10 billetes, y los pone en un cajoncito del escritorio. Y los guarda ahí. No los toca. El mes que viene vos vas a buscar tus 100 dólares. Abre el cajoncito, saca uno de tus billetes y te lo das. Y sacá también la ganancia. Vos te vas chocho, porque eran mil dólares que a lo mejor tenías guardado vos en tu casa desde hace tiempo y siempre fueron mil dólares. Bien. Y ahora de golpe te crees que generaron 100 dólares. Sí. Y vas y te lo preventás y salís a cenar porque viene de arriba. Sí. El segundo mes pasa lo mismo. El tercer mes, vos seguro pensás, me estoy perdiendo un negocio. Porque tengo el auto. ¿Puedo vivir un año sin el auto? Viajo en bondi, ando en taxi, pero dentro de un año me compro tres autos. Cuatro. ¿Qué hago? Voy, reviento el auto, en vez de mil, le llevo 5 mil dólares. Le di otra vez 10 meses de ventaja. 500 me da hora. Y todos los meses ya no son 100, son 600. Sí. Ah, claro, por lo otro. Y ya 600 ya se parece casi a un ingreso. ¿Y qué más puedo vender? ¿Y qué más puedo conseguir? ¿Puedo sacar un crédito? El banco me cobra la mitad. Y lo meto ahí. Y todo, y empiezo a ganar dos mil dólares por mes porque son los intereses y quedé... Y viene, y ahora sí, viene el tipo este del escritorio y te dice, ¿sabes qué? Por cada uno que me traigan yo te pago un 10%. Claro, entró a meter gente. Y de golpe tu trabajo ahora es ese. Tremendo. Así funciona un esquema Ponzi. Tremendo. Bueno, falta terminar de explicar que no te devuelve el capital, no te lo devuelve. Y la oficina... La estafa es que los 6 mil dólares no lo vas a dar más. Fijate lo que pasó ayer con la oficina donde tenían en el cajoncito los 100 dólares que explicaba recién. Fijate, te vamos a mostrar la imagen. Esto pasó anoche en San Pedro. Esta es la financiera, es el... el allanamiento de la financiera que teníamos en video que teníamos en video anoche. Bueno, este es el tweet. El tweet contenía un video donde se ve justamente el momento en el que la policía entra a la financiera y por supuesto encuentra los cajones vacíos. No estaban ni los mil, ni los cinco mil, ni los cien para dar al muchacho. Recordemos que se estima que un tercio de la población de San Pedro está metida en este tema. Ojo que el intendente venía dando explicaciones un poco ambiguas respecto a este problema. No había presentado ninguna demanda con un tercio de su población involucrada en una eventual estafa y sin embargo el intendente decía que no había, por lo menos nadie había denunciado ningún delito. Claro. Bueno, desde ayer está en investigación muchachos, conocido como pardo porque allí es su apecido pero también su apodo el pardo le dicen que es hijo de una de una mujer de una de las mujeres no sé si es la actual mujer tuvo varias parejas el intendente. Le dicen el hijastro al intendente. Bueno, lo cierto es que esa persona la estaba en el centro de la sospecha como el promotor para que quede claro hay un momento que no le da ni capital ni intereses. Nada, nada. O sea, te buscan que vos pongas toda la que tenés cuando no tenés más traigas a tus amigos cuando trajiste a tus amigos la corté. Por el voto se borran. ¿Por qué se hizo el allanamiento? Cuando trae a tus amigos le puede empezar a pagar a él con el de los amigos. Todos los últimos se quedan afuera. Es una estafa y pobre gente porque vos si sabés si conoces el mercado cuando alguien te ofrece 10% de dólares va a lo denunciar. No solo no le da la vida va a lo denunciar al digo mira acá hay un estafador porque eso no existe. ¿Sí? A la gente entra. ¿Qué va a hacer? Ayer Y claramente no es un tema resuelto porque este tema con las universidades tomadas con el presupuesto a la mitad para el próximo año es casi que no hay educación universitaria. Pero yo le voy un paso más. Y con el cierre yo vi al otro día bueno cierre de los equipos de investigación tecnológica ¿Qué van a hacer los equipos científicos? Se van a ir a otro lado. Ahora ya hablamos con Martín. ¿Quién va a perder estos técnicos estos profesionales dotados capacitados que que tanto pelearon por la Argentina? Pero gobernador me parece Bueno por ahí no había que haber votado la ley bases ¿no? Poneme ¿Fue fuerte la reacción? Está claro que en Córdoba hay una manifestación muy fuerte porque estas declaraciones de Char Yora muy fuerte durante toda la semana que diputados como Valdasi que es un macrista de Córdoba haya votado ayer en contra del veto muestran que la sociedad cordobesa que repetimos votó casi en un 75% a mi ley fue la provincia donde sacó más votos en el Balotage está pasando algo ¿no? Ahí sí que está sufriendo una pérdida clara mi ley Poneme este a ver cómo se va a llamar el CSK el 5 ese centro cultural se va a llamar se va a llamar espérate un poquito el nombre completo te lo digo Pasaje Libertad no se va a llamar Palacio Libertad Palacio Libertad no se va a llamar Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento ahí está ese es el nombre completo que va a tener va a pasar a tener este este centro cultural me parece bárbaro lo habíamos anticipado acá la semana pasada el acto va a ser este sábado 12 por la tarde mi ley va a ser el único orador está también el logo lo pasé hace un rato a lo mejor lo tenemos para mostrarlo como se suele decir fino como canapé de morcilla ¿no? el logo nuevo del centro cultural Kirchner el cual creo que muchos vamos a seguir llamando los SK por más que le quieran poner ahí está el logo divino es muy fino parece un lugar para fiestas de 15 poneme el 6 a ver una charlita de un estudiante con Trevuc y se pongan del lado de la universidad pública si yo estoy del lado de la universidad pública pero creo que defenderla no es como lo están haciendo ustedes pero por supuesto que te respeto te agradezco Tatiana te parece hay clases hay una adhesión enorme no me parece pero no importa acá la protagonista vos querés que nosotros vos querés que este pueblo no tenga dignidad y que nos resignemos que nuestros docentes cobren una misera a que acá en el país se fugen toda la plata para pagar la edu externa para financiar el Fondo Monetario Internacional cuando eso financiaría muchísimo más las universidades públicas ¿cómo vas a decir que no estamos defendiendo la universidad pública? estamos yendo hasta las últimas consecuencias porque hay un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer pero sabe que no puede avanzar contra un reclamo que es mucho dentro de la población Tatiana yo respeto tu mirada respeta que yo crea que de esta manera no se defiende a la universidad pública ¿está bien? ¿me podés respetar mi mirada? es la otra manera porque nosotros venimos a hacer clases públicas movilizaciones estudiando apagones de las facultades paros masivos estudiando estudiamos pero nos están dejando sin el derecho a tener un futuro acá hay paros de los docentes de los no docentes ¿cómo querés que saquemos el conflicto de la universidad a la calle? ¿solamente por las redes sociales? eso no cambia la realidad la historia te hizo otra cosa ese es un mensaje para la CGT que barba claro absolutamente la CGT tuiteó ayer se mandó un tuit que andá a buscarlo en una puso un videíto que decía por favor no voten en contra de la educación pública por favor no miré el segundo tuit me imaginaba a Daer poniendo cara de patito es un tuit por tiempo indeterminado los agarrás motivados estos muchachos ponelo a rebora a ver estoy de acuerdo con reventar a cascotazos básicamente a nadie ¿sí? no estoy de acuerdo con eso también lo que creo es que si vos pregonaste bronca odio y tu plataforma política fue van a correr zurdos realmente loco es muy difícil después decir era un van a correr conceptual porque de repente se te encuentran un montón de zurdos con ganas de correr y están corriendo y están corriendo en tu dirección y de repente decían ¡ay! pues che esos zurdos están corriendo hacia mí ¡ay! era Twitter bueno no sé no sé boludo no sé los tipos corren mirá voy a contar no lo iba a contar pero el día que falleció mi suegra te llaman a la una de la mañana ¿viste? vas para la clínica y me bajo el auto y un un chico de estos ¿viste? que vos le ves la cara y ves que son libertarios porque es lo hombrociano lo mío pero ¿no se dan cuenta ustedes que son libertarios? todos tienen la misma cara este y una mañana me gritó el ladrón pasó cuando estaba 5 o 6 metros lo mío me di vuelta y lo empecé a correr ¿sabés cómo corrió el hijo de puta? ¿sabés cómo corría el pendejo? pelear no peleaba pero corría como un hijo de puta y esos son los sacás de Twitter y después cuando salen no se dan cuenta que no están en Twitter no se dan cuenta de que no están en Twitter y que no pueden sostener después con el cuerpo las cosas que quieren hacer yo tengo 65 años tuve una CV y me operaron del corazón tampoco era muy difícil pelearse conmigo ¿viste? pero son así realmente son así y tienes razón ¿no decían que íbamos a correr? bueno sí atrás de ustedes es muy fuerte muchachos aflójenla dejen de amenazar dejen de difamar dejen de insultar de faltar de respeto a todo el mundo porque las cosas tienen consecuencias no hay nada que hacer yo estoy en contra a mí me parece re mal que 20 personas le peguen a uno en mi barrio eso no se hacía pero así cada vez va a haber más violencia es una locura es una locura a ver ponen una para reírnos antes tocó una banda de unos guachines chiquititos que era no sé si la primera o la segunda vez que tocaban entonces en el medio del show dicen bueno vamos está a la venta nuestro disco con ese disco vamos a financiar no sé qué garcha y yo dije bueno vamos a bancar fui a comprar el disco no sé qué cosa y están los pibes ahí abro y dicen fíjate qué número te tocó abrí el uno es la copia número uno ¿viste? escrito así y dije ¡pá! boludo si no lo puse no había nada es que tu pedo es mega arcana no sé no chico y yo dije dale boludo yo quería bancar no me puedo creer y volvimos en el auto escuchando la nada estábamos éramos cuatro personas llorando de risa yo manejando y diciendo dale gordo te quería bancar no había nada aparte la charla y me la repusieron y yo dije claro boludo yo soy un viejo pajero y están estos pendejos diciendo mirá el pelotudo de Rufo ¿sabés? este es el pelotudo que habla en los streaming ahora tiene toda nuestra pija dentro aparte la charla la charla los pibes debe haber sido mira un gordo boludo le acabo de encajar ¿sabés cómo se la pusimos? el rico así un gordo boludo pagó toda la guita tiene toda la pija dentro de yo dale bueno un abrazo fino si fino es rigor igual te digo agarra algún artista conceptual neoyorquino de Berlín lo que hicieron esos pibes y termina con el disco puesto en un museo si el disco vacío si arte si en el museo arte moderno de París hay un auto chocado en la pared claro en serio chocó y lo pusieron ahí en un auto rojo y la gente se para y lo mira y hay quien interpreta estaba la historia de la empleada de limpieza de un museo de arte moderno en el Moma en Mallorca es arte o se puede tirar claro bueno no tienen uno normal lo tenemos responde a la necesidad de proteger las finanzas públicas y asegurar la estabilidad económica de la República Argentina como ya lo dijimos presenta serias deficiencias técnicas y fiscales que lo hacen inviable no se especifican claramente las fuentes de financiamiento para cubrir los gastos extraordinarios que impone lo que contraviene la ley de administración financiera que exige que cualquier gasto adicional al presupuesto debe estar respaldado por recursos específicos la aprobación de esta ley generaría un incremento desmedido del gasto público con un impacto de más de un no notan algo parecido es la inteligencia artificial en este caso es la desinteligencia artificial pero habla como la IA es verdad yo escuché algunos que sospechaban puede ser la voz de la IA totalmente y ella hace la mímica algunos sospechaban que era una grabación que le estaban pasando por un auricular porque hacía pausas en momentos donde no correspondía la paz entonces claro dijeron ella estás repitiendo lo que le dicen y ahí a veces se le trababa en el momento inadecuado y esto es lo mejor que tienen ella es una diputada muy cercana a un empresario que es noticia creo que nunca terminamos de desarrollar el tema que es noticia en estas horas porque es un impulsor de la SAD que quebró una SAD no creó una SAD quebró un grupo de SAD porque era esta empresa 777 Investment que estuvo interesada tuvo reuniones donde participó la diputada Santillán y también Daniel Scioli recordarán junto con Tafón y un empresario que también está vinculado con ese tema el grupo 777 era dueño del Vasco de Agama acá habíamos contado hace muchos meses que habían tenido que irse rápidamente de ese club porque los socios votaron para echarlos para sacarlos bueno el grupo entró en quiebra y hay alrededor de 30 instituciones deportivas de venidas sociedades anónimas no solo en fútbol sino también en otros deportes y en varios continentes del mundo que ahora están buscando dueño porque la empresa que los englobaba y que insisto era la que venía a la Argentina a contarnos las bondades del sistema de la SAD tuvo que pedir en Nueva York en Estados Unidos tuvo que pedir quiebra porque obviamente no le dan los números poneme el viral es el 2 que es el pibe este que le explican que por ahí tiene algo que ver con lo que él dice ¿no? lo que pasó a ver ¿vos crees que pudo haber molestado ese tuit donde vos pusiste zurdos LTA por el resultado de la votación? ¿qué tiene que ver? ah te pregunto no te pregunto te estoy preguntando ¿no hablamos de preguntar? o sea eso le da eso le da el derecho a que me... no, no estoy diciendo eso Fran no, no estoy diciendo eso estoy diciendo que puede haber no, escúchame 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 no, no, no escúchame escúchame no ¿cómo empezó mi frase? mi frase empezó diciendo repudiamos y siempre repudiamos la violencia y repudiamos tu caso lo hice hace un rato lo vuelvo a hacer ahora lo que digo es quieren poner algo bonito ¿entendés? quieren agarrar las cositas y ponerlas bonitas y recién me acaban de cara trompada rompieron propiedad privada quisieron entrar pero si estamos repudiándolo si estamos repudiándolo no alcanza pero escúchame si yo digo que está mal que te peguen que lo repudio ¿no queda claro lo que digo? Maxi ¿está mal? le avisé a tu escúchame le avisé a tu producción y creo que vos también escuchaste me queda un por ciento de batería si llega a cortar ya sabes por qué está bien está claro yo lo que digo es reitero no es que le afanaron un porcentaje de la batería repudio tu caso como cualquier caso de violencia ¿está claro? está perfecto vamos a lo otro ya entendimos vamos a lo otro lo que digo es vos crees que alguien pudo haberse sentido incómodo es como gritar el gol de Boca en la tribuna de River se lo gritó entonces estaba bien estaba ahí lo publiqué y justo me metí a la mano o sea nadie lo vio no tuvo tiempo de ser vos nadie lo vio a ver nadie lo vio a ver ¿y por qué te pegaron? porque te reconocieron decís vos y sí si empezaron a decir este de Milley bueno ¿qué va a ser? che quiero presentarles porque el lunes se estrena un documental que hemos hecho en el destape quiero que vean el trailer lo ha hecho Matías Colombati con su equipo obviamente es sobre la Argentina de Milley es una serie que es fantástica la verdad han hecho un laburo sensacional y es algo histórico y es algo que nosotros los vamos a mover para que se vea en el mundo para que se vea qué es lo que está fallando en la Argentina de Milley ponelo ¿cuánta gente por día come acá? de 5 mil a 6 mil personas por día la semana pasada no pudimos cocinar para los chicos y es un gran dolores la gente tiene hambre necesita comer y por eso recurren a los fomelores que digan en la televisión en las redes sociales y yo no vi ningún muerto todavía en la calle pará ¿qué me estás queriendo decir con eso? yo por ejemplo en este mismo barrio me tocó vivir la crisis de los milugnos todavía no estaba entonces ese colchón social que hoy sí hay un narco que maneja el barrio fue a preguntarle a una cocinera qué necesitaba porque no estaba haciendo de comer para la gente que no tenía mercadería el chabón que hizo fue comprar un camión de mercadería con el alimento de la gente y el trabajo no se juega en la Argentina de Milley el experimento libertario de ajuste y shock comenzó con un combo brutal que provocó el aumento de la pobreza de la indigencia y de la desigualdad un cuadro social crítico que empeoró con una velocidad sin precedentes por un lado devaluación y fogonazo inflacionario sobre ingresos congelados por el otro la receta para bajar la inflación incluye una recesión brutal y la destrucción de empleo son daños colaterales el precio que hay que pagar según Milley un agitador moral que generó algo de esperanza montado sobre las ruinas de un sistema político en crisis le pide un sacrificio final a una sociedad aturdida y agotada tras dos gobiernos consecutivos de distintas orientaciones políticas que fracasaron y aumentaron la pobreza ante ese escenario de implosión social el gobierno decidió interrumpir el envío de alimentos a comedores de organizaciones sociales e iglesias desfinanciar la copa de leche en las escuelas de todo el país y lanzar una campaña de ataque contra la red comunitaria que contiene en los territorios más castigados lejos de la realidad virtual está la vida real de las personas que rápidamente comprobaron que el ajuste no lo iba a pagar la casta como prometió Milley en su sueño de refundar la Argentina La Argentina de Milley La crueldad del poder un excelente Lauro Matías Colombati es un periodista excepcional fíjense ustedes la narración la rigurosidad de la narración la potencia de Matías Colombati se va a estrenar el lunes a las 12 de mediodía ¿tengo bien la hora? Entiendo que sí y va a ser una docu-serie después vamos a hacer un duple seguramente Matías Colombati está a esta misma hora en nuestra FM en la 107,3 y vamos a charlarlo un poco con él hace meses que viene laburando y la idea es que se mueva acá por supuesto pero también que se mueva a lo largo del mundo que el mundo sepa lo que está pasando en Argentina que sepa que además de la transferencia de ingresos sobre una además está muy bien lo que dice Matías porque después del fracaso de dos gobiernos de dos gobiernos de distintos partidos políticos que empobrecieron a los argentinos llegó esto el tipo duplicó la indigencia pero a diferencia del gobierno anterior porque el gobierno anterior tenía 9% de indigencia un poquito menos y ahora pasó al 18 pero el gobierno anterior entregaba alimentos a ese 9% este no cuando ellos dicen no, no pero subí la UAH no tiene nada que ver o sea la encuesta vos la hacés con la UAH y te da 18% de indigencia con la UAH con la UAH entonces a ese 18% te tenés de ir a la comida se le sacaron la comida y le sacaron la copa de leche y le sacaron los medicamentos es un genocidio es tremendo lo que está pasando en Argentina y bueno es un laburo más del destape y mi abrazo y mi felicitación para ese gran periodista que es Matías Colombati y para todo su equipo que el lunes cuando hablemos con él los vamos a mencionar lo dejo con Adrián Murano ¿de qué vas a hablar? Adrián en un ratito mi ley se suele jactar de haber ganado en provincias que no conoció que no visitó bueno como no las conoce vamos a tomar contacto con aquellas provincias que mi ley no conoce y hoy tienen universidades en toma la característica de esta revuelta estudiantil es que es federal están manifestándose en todo el país bueno vamos a hablar con estudiantes en lucha en todo el país muy bien nos vamos chau chau esta mañana chau 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 chau